En efecto, amables televidentes están con nosotros distinguidos invitados que comparten su conocimiento junto a la Universidad Tecnológica de Honduras, la UTH, en sus campus del país y específicamente en un importante evento que está dirigido a tanto estudiantes como profesionales. Se trata de la jornada de actualización tecnológica para ingeniería que se imparte hoy aquí en la ciudad de Progreso, en el campus de UTH, desde las 5 de la tarde a 9 de la noche y mañana, mañana jueves 21, en el campus UTH, donde se espera reunir ya, según los datos que se nos brindan, 350 estudiantes que estarán hoy en el campus del Progreso y 850 que acompañarían en el campus de UTH en San Pedro Sula. Bueno, pues están con nosotros estos profesionales que traen importantes temas a tratar hoy y mañana en esta actividad. Doy la bienvenida a Tania Arita, quien es gerente regional de la empresa Servicios Especializados. Nos visita desde la capital de la República, un placer estar con ustedes en esta oportunidad, tener el gusto de realizar esta entrevista. También nos visita el señor Roberto Ambrosoni, quien nos visita desde la República de Uruguay, miembro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Uruguay, bienvenido. Y gracias también por estar con nosotros. Un gusto, un placer. Un placer, un gusto también que esté con nosotros. También está con nosotros don Carlos Espinal, un hondureño, pero que reside en México, y quien también es un profesional dentro de sus áreas que hoy van a compartir, hoy y mañana en la Universidad Tecnológica. Vamos a comenzar con Carlos, precisamente. Gracias. Que reside en México, pero que me explique es un hondureño. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. No solamente hondureño, progreseño también. Ah, progreseño también. Pues qué bueno. Mira, hasta hoy nos damos cuenta. De los productos del padre Ramón Piz. Ah, qué bien. Del San José. Sí. Excelente. Pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esta atenta invitación y por supuesto agradecer a la Universidad UTH por esta invitación a participar en esta jornada de actualización tecnológica para, diría, actualizar al estudiantado. y traerles, digamos, conocimiento de cosas que están ocurriendo en el resto del mundo. Así que contesto de estar aquí en Honduras, de nuevo, y agradeciendo la invitación de la UTH. Mi presentación, el día de hoy y mañana en San Pedro Sula, es básicamente sobre los retos que tienen las empresas para crecer rentablemente, cómo transformarse para este mundo moderno competitivo y al mismo tiempo introducir conceptos de inteligencia analítica para tomada de decisiones aprovechando la multiplicidad y vastedad de datos que se tiene el día de hoy, sobre todo lo que ocurre en las empresas, no solamente en las bases de datos que tienen las empresas, sino también que ocurren en las redes sociales y que ustedes como medio de comunicación conocen, o sea, imágenes, mensajes, video, todo tipo de contenido, que todo esto se puede utilizar para establecer patrones de comportamiento que nos ayudan a tomar decisiones óptimas en un mercado de competencia. Así que vamos a compartir con profesionales y con los estudiantes el uso de estas herramientas y cómo esto se puede aprovechar el conocimiento humano para prepararse para el futuro, porque el futuro del mundo está requiriendo profesionales con estas capacidades. Las universidades en Estados Unidos y en México no se dan abasto en la producción profesional de esta naturaleza. Y sería una gran oportunidad para los hondureños aprovechar esto, que básicamente la inversión que requiere es ser muy bueno en programación, ser muy bueno en matemáticas y ser muy bueno en estadística. Y por supuesto en análisis de patrones lógicos. Y con eso, indudablemente, tiene acceso a la puerta del mundo. Magnífico, pues. Qué bueno. Una buena oportunidad para los estudiantes de la UTH. Roberto, la oportunidad también con usted por parte de la Universidad de Uruguay. Usted como representante en esta oportunidad, ¿cuál es la temática que van a tratar con los estudiantes? Bueno, yo quiero también agradecer a la Universidad Tecnológica de Honduras, la verdad que nos han recibido espectacular. Un pueblo muy caluroso, ¿verdad? La verdad que me he sentido muy bien. Y ya la Universidad de Uruguay... Además del calor que estoy pasando acá. No estás hablando del clima, ¿no? Ay, estás también. Creo que soy el de los tres... El de los tres creo que soy el que sufre más el calor, lo reconozco. Pero bueno. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Uruguay ya tiene una excelente relación con la Universidad Tecnológica de Honduras. Estamos trabajando en varios proyectos de emprendedurismo y demás. Y ahora seguramente sigamos trabajando en lo que es la parte de actualización profesional, actualización tecnológica. Y mi tema, el cual me trae por estos lados, es lo que es las tendencias de tecnología y la implicancia que puede tener sobre lo que es la gestión de la seguridad de la información. Un tema en el cual mi formación va mucho por el lado de lo que es la seguridad cibernética, la parte de equipos de respuesta de seguridad en general a nivel mundial y colaborando con otros países internacionales. Y siempre este tipo de experiencias, este tipo de conferencias, lo que se busca es generar un mensaje de conciencia, un mensaje, digamos, para que le llegue al auditorio. Y sobre todo un mensaje final que a veces nos vamos mucho porque en la tecnología hay que cuidar cosas muy complicadas, como lo que es la penetración de una empresa o cosas medias cibernéticas raras. Y no entendemos que a veces una de las cosas más importantes a cuidar son nuestros menores, por ejemplo, en internet, los puestos que están, los problemas que tienen con las redes de pedofilia, los problemas que tenemos con una cantidad de cosas que con muy poca cosa, sin su parte de la energía, podemos hacer mucho. Así que el mensaje va a ir por ese lado y espero que lo disfruten y que vayan a verlo y a participar del evento. Muy interesante. Qué bueno. Esperamos que los estudiantes puedan aprovechar esa oportunidad. Tania, usted también en representación, esta vez, de las instituciones hondureñas y con la oportunidad también para presentarse frente a los estudiantes de la Universidad Tecnológica. Cuéntenos de su temática hoy. Bueno, igual que mis colegas, agradecer a la UTH por este tipo de iniciativas que hacen para los estudiantes. Realmente esto fortalece más para que los jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral. Manpower, como empresa comprometida también en poder ayudar a insertar a los jóvenes, estamos hoy en la UTH presentando una capacitación o taller que llamamos En Busca de Empleo, la cual habla de cuáles son hoy las competencias que están demandando las empresas y que los estudiantes deberían de ya tenerlas como también dónde buscar empleo, cómo comportarse en una entrevista. Entonces realmente el taller que vamos a tener hoy aquí en El Progreso va a ser muy interesante para los estudiantes como el día de mañana en San Pedro Sula que va a ser muy provechoso porque va a ayudarles a hoy a los estudiantes que están buscando insertarse en el mundo laboral cómo poder buscar empleo ya sea a través, como mis colegas lo decían, a través de las redes sociales o de otros medios y que sea a través de una búsqueda exitosa. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad a través de compañía televisora. El Progreso, repito, la jornada de actualización tecnológica para ingeniería que se desarrolla en UTH hoy en El Progreso, en el campus del Progreso de cinco de la tarde a nueve de la noche y mañana veintiuno en San Pedro Sula también en este mismo horario dirigido a estudiantes y dirigido también a profesionales que pueden aprovechar la excelente oportunidad. Volvemos con nuestra programación.